qué tal cómo están soy mirián del fruto hagamos unas barritas de manzana y día con una salsa de caramelo le vamos a poner un poquito de sal de mar y la salsa la tengo en otro vídeo que lo voy a juntar a este es súper del y hagamos esto que haremos el relleno de nuestras barritas de manzana tengo aquí cuatro tazas de manzana verde que he pelado y le cortado sin cubitos más tres cucharadas de azúcar le vamos a meter media taza de harina una cucharadita de canela cuarta cucharadita de nuez moscada molida y cuarta cucharadita de pimienta dulce o pimienta de jamaica le voy a poner una cucharadita de maicena también vamos a mezclar bien esto asegúrense de que toda la manzana esté bien uniforme cubierta con las especias y la harina vamos a hacer la base y la parte de encima de nuestras barras tengo aquí una taza de azúcar morena con tres cuartas tazas de mantequilla sin sal que está bien suavizada vamos a mezclar bien esto y le vamos a aumentar una taza y tres cuartos de harina le vamos a poner una taza y media de avena pero no avena instantánea una cucharadita de sal y media cucharadita de bicarbonato de sodio ahora vamos a mezclar bien esto hasta que esté todo bien mezcladito si quieren usen sus manos me acabo de lavar las manos y vamos a mezclar nomas esto con la mano tengo aquí una fuente de horno con aluminio que le puse un poquito de mantequilla el aluminio es para poder sacar las barras más fácilmente una vez que esto esté cocido y para cortarlas le vamos a poner todo menos dos tazas de esto a nuestra a nuestro molde así ahora vamos a poner las manzanas vamos a poner esto así bien uniforme tengo un vídeo de cómo se hace este caramelo lo voy a poner lo voy a adjuntar a este esta es salsa de caramelo que vamos a aumentarle a estas barritas le voy a aumentar media cucharada de sal de mar a esto si no quieren hacer eso está bien vamos a mezclar bien eso y ahora le vamos a poner este caramelo así encima de nuestras manzanas miren si ustedes prefieren no hacer este caramelo y simplemente derretir caramelos ya comprados de la tienda pues hagan eso no hay problema pero les recomiendo que traten de hacer esto es delicioso ahora le vamos a poner el resto de nuestra avena encima vamos a pegarle una aplastadita así suavita esto va a entrar al horno a 200 grados centígrados por unos 20 minutos nos vemos cuando estén ya está esto ha estado en el horno 25 minutos como pueden ver el caramelo se ha derretido las manzanas están les digo suavitas la parte de encima está crocantita está pero fantástico vamos a dejar que esto se enfríe y después lo vamos a cortar miren esto ya se enfrió voy a cortar las barritas así que tal del y se ven esto está pero la parte de abajo está durita tenemos esa manzana al medio suavita con el caramelo todo pegajosito ahí ay esto está muy muy rico voy a tener esta receta en la página web para que la puedan venir a imprimir si gustan ok va a estar en español por supuesto fíjense que en esa página hay muchas recetas de galletas de barritas de postres que estén bien a ver probemos esto ya esto eso está tan rico tenemos esta salsita que le hemos puesto al caramelo es como que le da el toque final está deli 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 ojalá que si se animen y hagan esto nos vemos pronto